¡Vamos! Es el equipo verde El equipo de los Banitas Es el equipo verde Se les dice a usted, con... Aquí la pelota de los Banas Y el equipo de la Bento ¡Antonio! ¡Bravo! 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 ¿Oche cómo se llama aquí? ¿Por qué el terreno de la panorama? ¿No tienes una sensación? ¡Viene el balón de pierna derecha! ¡Viene el granón! ¡Ay, Dios mío! ¡Es un Dios que está maravilloso! ¡Viene el barrio de pie al mar! ¡Viene de nuevo! ¡Ay, Dios mío! Al servicio del equipo PSG, balones de la fiesta ¡Venoso de Mike! ¡Ay, Dios mío! ¡Viene de nuevo! ¡Balones de la fiesta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ganada partido 1-1 entre el equipo Lyon-San Pablo y el equipo de PSG-Lobalitas. La definición desde el punto penal va a comenzar pateando San Pablo-Lyon, equipo de uniforme oscuro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!